Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad les traigo una novedad, una novedad en mi canal porque esto es algo que me inspiró mi querida amiga Lidio de México, mi querida amiga Noelia de Argentina que ya están bien hacen su canasta de perfumería semanal, mensual, yo en este caso es lo que usé durante aproximadamente entre una a dos semanas, quería hacerlo una semana, pero la verdad es que hay días que uno no sale, hay días que uno no se coloca perfume entonces esos días no utilicé o me repetí alguno, ¿ya? porque hay veces que hay algunos que me gustan muchísimo van a ver entonces siempre esta canastita esta canastita que hice así ¿ven? de color verde agua, esa canastita la van a ver siempre bien, entonces comencemos el primero que saco por acá es este que ya ustedes lo vieron en un especial de mis perfumes de antaño que este es el Natalie Classic Blue y este me encanta me encanta este lo uso más de un día, lo usé como tres días porque me gusta mucho el aroma es un aroma bastante fresco, ¿ah? no sería como para esta temporada ¿por qué les digo eso? porque es un aroma... yo diría que es un ISEC, fíjense, pero es bien fresquito, es como un estilo cítrico ya, hubieron días que acá en Santiago de Chile hizo mucha calor ahora no, ahora van a ver después mi canasta muy cálida porque hay días muy helados pero esas dos semanas que pasaron hizo calor chiquillos hizo mucha calor y este es ideal para ese tiempo te refresca, muy agradable esto a mí me dura seis horas más o menos o sea, me dura muchísimo, parece un perfume ¿y qué cuesta? cuesta en oferta tres mil pesos y si no, máximo cinco mil se los recomiendo muchísimo bien, continuemos por aquí aparece uno de Natura que es el Humor este es el dosis de Humor esta es una arombra que a mí me encanta es frambuesita ¡ay! me encanta la frambuesa frambuesa combinada con champaña así lo siento yo, así queda mi piel me perdura muchísimo de hecho tengo una sobrina en la maca que a ella le dura un montón que sus profesores le han preguntado ¿qué aroma anda trayendo? y es este esto es un perfumazo así lo siento yo y a ella le queda igual como un perfume con una estela pero generosa para hacer un humor muy buena estela muy buena duración también me dura seis, ocho horas es genial y me encantó porque para esas dos semanas de calor estuvo pero después por aquí el que traigo es un favorito mío este miren ya se ve que queda poco ¡ay! me da una pena porque esta marca Biodair es buenísima esta es la Eurelax está también la de vitamina hay varias versiones ¿cuál de todas mejor? también me gusta muchísimo no me dura tanto yo creo que me debe durar como unas tres, cuatro horas no más que eso pero el aroma me encanta tiene un estilo al Happy The Clinique al kayak clásico va como en esa onda me encanta este es una de mis aguas favoritas porque este es un agua es como un agua de colonia pero para mí yo lo considero más como un perfume y acá aparece el regalón de la casa el regalón mío Happy The Clinique esto es naranjita naranjita el estilo del kayak clásico como si fuera también aguas de jabuticaba pero a mí este me dura mucho esto a mí en piel me dura 6 a 8 horas no este me encanta es mi perfume es uno de mis perfumes firmas Happy The Clinique 10 de 10 por aquí aparece otro de natura este es el esencial clásico ahí ustedes ven que también lo llevo ocupado bastante este es un aroma que tiene su nota floral pero es tan delicado tan sutil que te puedes echar como a mí me gusta a chorros te puedes perfumar todo lo que tú quieras con ganas porque esto no va a molestar a nadie de verdad que no molesta a nadie te deja esa sensación de un toquecito toquecito femenino floral no es muy agradable este es un perfume que se puede regalar a ciegas yo creo que a todo el mundo le va a gustar esencial clásico por aquí aparece unos chiquititos que son unos de mis últimas adquisiciones que les debo la reseña este es un trío que venía en una cajita es una marca chilena y es el rosé de Etienne también muy en el estilo del esencial clásico es un perfume que tiene su nota floral pero la verdad es que esa nota floral es tan sutil tan elegante que están como bien similares van como bien por el camino de esencial clásico así que este es un perfume que no lo dejen de lado porque tiene tiene muy buena perfumería se los digo muy buena de hecho el que quiero probar todavía no lo tengo es el que se llama Light Blue como Dolce & Gabbana y dicen que es una imitación así que ojo ahí vayan por ese y hay veces que lo encuentran en 5.000 pesos en oferta yo este trío de miniaturas de 30 ml lo encontré en 10.000 pesos en Ripley para que ustedes vean que la perfumería chilena también es buena que también tenemos ofertas y que podemos encontrar otras opciones y a un muy buen valor y que no nos des opciones por aquí aparece estas aguas que a mi mamá le encantan estas aguas tengo que ir a ver a mi mamá y ella lo que más me pidió era esta por favor cualquiera de las aguas tráemelas porque me encantan le encanta perfumarse con estas aguas hay algunas que son más intensas que otras estas Versos de Amor esta es más floral esta es la edición también antigua como ustedes pueden ver pero están lindas que son son preciosas son hermosas estas ya quedan como de colección acá pero este aroma me perdura pero como ustedes saben a mi las flores no me gustan tanto entonces por eso nada más que sí la uso pero no es una de mis favoritas no es una de mis favoritas pero yo les recomiendo mucho las aguas las aguas de verdad son un excelente producto de natura hay varias que quedan como perfume y otras que son suavecitas son como ligeritas para después del baño para regalar un muy bonito regalo también finalmente aquí está una de mis regalonas aguas de jabuticaba ahí se ve en base antiguo no a mí esto miren miren por dónde la llevo a ver si se nota ahí ahí se nota más miren por dónde la llevo no es que esta agua a mí me queda como un perfume de verdad que esto a mí me dura seis horas o sea esto es un agua de colonia me dura seis horas igual que el que ustedes saben que también es mi favorito que es el flor de laranjeira ese también y lo vi en una revista de brasil que viene así que espero que llegue a chile igual que el de lavanda esos dos los quiero tener el de lavanda no por mí sino que por la vale pero el de flor de laranjeira sí o sí porque oh Dios mío que es rica esa agua y la cuido muchísimo al igual que esta a pesar de que la he usado mucho la cuido miren lo único que me han dicho es que esta agua la antigua que es esta versión dura un montón versus la nueva agua que sacó la tura dicen que no dura tanto así que eso me falta probar porque no lo testé no he testeado no he hecho esa comparación pero en algún momento lo voy a hacer y ahí les voy a contar por el momento me quedo con la clásica agua de jauticaba una maravilla maravilla bien amigos eso ha sido todo entonces por esta canasta que aproximadamente como les decía la ocupe como dos semanas ahí está mi canastita canastita que la encontré en los chinos por si acaso muy lindas estas canastitas bueno ya van a ver la yo creo que en una semana dos semanas aproximadamente les voy a tener lo que he estado usando que les adelanto que por supuesto es cálido absolutamente cálido porque ya aquí en Chile hace bastante frío están las noches las mañanas heladas y las noches también así que espero que les haya gustado este videíto cortito pero para que ustedes se entretengan y tengan más contenido en mi canal y vayan viendo también otras marcas se vienen muchas novedades chiquillos espero que les guste mi contenido que me sigan en mis redes sociales en Instagram en TikTok por supuesto aquí en YouTube que le den a la campanita para que se acuerden cada vez que yo subo un video y por supuesto compartan este video con toda la gente que ustedes quieran para que lleguemos a muchas más personas se viene un concurso para los 2.000 seguidores así que es un trabajo muy arduo que espero poder lograrlos antes que termine el año así que les mando un abrazo gigante espero que se cuiden mucho los quiero a todos chau 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 Gracias.